Bienvenidos a ABA with Dr.D. Mi nombre es Dr.D. Un placer tenerlos acá. Me compartimos ABA con todo el mundo. En este vídeo vamos a estar evaluando lo que es un análisis funcional. El análisis funcional es una evaluación muy importante para poder confirmar funciones de comportamiento. A veces lo que sucede es cuando estamos haciendo evaluaciones no podemos determinar la función del comportamiento y por ese motivo entonces tenemos que acudir a usar este tipo de análisis funcional que es muy estructurado. Lleva sus procesos y pasos pero es una forma muy muy eficiente muy buena de poder comprobar en sí cuál es el motivo la función del comportamiento del niño o la niña. Vamos a hacer un análisis aquí rápido de este de este powerpoint. Dice acá es un análisis funcional la forma más completa de evaluación basada en la evidencia. En el análisis funcional el evaluador establecerá sistemáticamente diferentes condiciones. En cada condición se manipulan las variables relevantes y se registran los datos de comportamiento. El análisis funcional no siempre se ejecuta o se hace en todos los logísticos. Básicamente aquí lo que dice es que no siempre se hace la evaluación funcional porque no es fácil requiere un training muy específico. Por lo general se ejecuta cuando la función se ejecuta después de una evaluación indirecta descrita si lleva a cabo o es inconclusiva. A veces cuando se están haciendo evaluaciones de FBA o de poder determinar lo que son las funciones usamos documentos, hacemos preguntas, observamos el niño pero a veces eso no es suficiente. Entonces es por ese motivo de que este tipo de análisis funcional nos ayuda a poder de nuevo mirar esas funciones y poder confirmar porque eventualmente esa es la meta mía como supervisor, como clínico, es ver qué motivo, confirmar el motivo por cual es que el niño o la niña está teniendo sus comportamientos. Aquí dice que las condiciones del análisis funcional varían de un sujeto a otro. Sin embargo una evaluación típica de análisis funcional generalmente consiste de cuatro condiciones. Tenemos la condición de atención que es la que vamos a cubrir ahora. Escape o escapar tangible o acceso a algo solo cuando no hay nada de atención, no hay nada accesible y control que básicamente es cuando no está jugando. Se hace este tipo de condiciones de nuevo para evaluar por qué motivos que el niño o la niña tiene el comportamiento. Las condiciones suelen durar 10 minutos usualmente cuando hacemos un funcional, eso es un análisis funcional estándar. Hay ahora un tipo de diferente de análisis funcionales que existen que son menos en tiempo, son más rápidos, pero en general lo que es el estándar, el análisis funcional estándar son 10 minutos en cual mantienes la misma condición para de nuevo evaluar cuántas veces ocurre el comportamiento inapropiado con el niño. Y de nuevo aquí la coherencia es, vamos a ver el comportamiento, el enfoque es el comportamiento inapropiado. Aquí dice fomentamos la coherencia de la conducta subjetiva, significa que básicamente queremos ver ese comportamiento. El entorno se configura de manera que se produzca el comportamiento de destino. Los refuerzadores o refuerzos se entregan en función del comportamiento objetivos. Cuando ya ocurre el comportamiento, nosotros damos acceso a ese refuerzo. De nuevo aquí la misión es evaluar y ver en qué condiciones que el comportamiento está ocurriendo más y es por ese motivo que sí vamos a dar refuerzo en este tipo de situaciones. Todos los demás comportamientos se ignoran, incluidos los comportamientos apropiados. Aquí de nuevo la función, el de verdad, aquí el enfoque es análisis funcional, es una evaluación. Aquí no estamos haciendo tratamiento, aquí nada más estamos haciendo un análisis bien detallado. Aquí de nuevo vamos a enfocarnos en este video específico porque van a ver otros videos. Vamos a hacer una evaluación de la condición de atención. Esto es para ver si el comportamiento es mantenido por atención, es decir, mediar socialmente el refuerzo positivo en forma de atención. Básicamente queremos ver si el niño está teniendo el comportamiento por motivos de atención. Lo que van a ver en el video que vamos a compartir muy pronto es eso. Vamos a ver cómo yo como instructor estoy dando atención a otro niño y eventualmente el niño tiene el comportamiento que van a ver y es cuando yo redirijo mi atención hacia el niño. Y eso pasa mucho, ¿verdad? Cuando están trabajando con no solo un niño, muchos niños, a veces los niños suelen querer llamar la atención y a veces lo hacen con comportamientos inapropiados. Y eso de nuevo es algo que aquí en este tipo de análisis funcional nos ayude a confirmar si es un motivo del comportamiento en sí es por la función de atención. Es una cosa muy importante poder hacer este tipo de evaluaciones. Ahorita vamos a ver el video. Ahorita lo compartimos. Bueno, el video aquí de nuevo se llama Attention Condition o Atención, Condición de Atención, Análisis Funcional. Está en inglés. Pero aquí uno de lo que quiero que se enfoquen es cómo yo reacciono cuando el niño está teniendo el comportamiento. Aquí de nuevo queremos hacer lo reverso, lo de lo que usualmente queremos enseñar. Y de nuevo aquí quiero que repetir de nuevo y enfocar de que aquí la meta es un análisis, es una evaluación. Todavía no estamos haciendo tratamiento, no estamos todavía reduciendo comportamiento. Aquí nada más queremos ver si el niño de verdad tiene este comportamiento por motivos de atención. Ahorita le doy a dar play y podemos evaluarlo juntos. Entonces estoy jugando con el niño. Ok, digo Edward's turn o el turno de Edward. Si se dieron cuenta. Entonces ahorita el niño, vamos a ver qué hace. Sogar al lápiz y boom. Ok, sogar al lápiz, me lo tira y boom. O sea, yo de nuevo empiezo a la atención. Lo hacemos de nuevo al propósito porque acá queremos ver si el niño tiene este comportamiento por motivos de atención. Entonces lo que va a ocurrir acá, si yo mantengo esta condición con una funcionalesis, un análisis estándar, voy a de nuevo hacer lo mismo. Voy a dirigir la atención hacia el otro niño y el niño de nuevo va a agarrar al lápiz y boom, me lo va a tirar. Y eso de nuevo aquí la idea es de que queremos ver que si ese comportamiento está ocurriendo más frecuencia, ocurren más, digamos, ocasiones en este tipo de condición. Ok. Eso de nuevo redirijo mi atención hacia el otro niño y es cuando de nuevo va a ocurrir el comportamiento. Aquí la cortamos, fue un video muy corto de 18 segundos, pero es muy básico. Si hacemos un análisis de antecedente, conducta y consecuencia, el antecedente en esta situación va a ser que yo remuevo la atención, sonó atención. El comportamiento es tirar el lápiz y la consecuencia es de que yo inmediatamente redirijo mi atención hacia el niño después de que un comportamiento ocurre. Y en esta situación, obviamente, si el comportamiento ocurre de nuevo y que creo que en esta situación obviamente no se mira, pero ocurriría otra vez, o probablemente va a ocurrir otra vez, es eso de que el comportamiento es reforzado. Vamos a verlo otra vez. Entonces, estoy jugando con el niño, le quito la atención, el niño va a dar el lápiz y me lo tira. Yo doy atención. Ok. Ok. Y me dedico la atención hacia el niño. So, eso de nuevo es un ejemplo muy básico de la atención, de la condición de atención, de análisis funcional. Si ustedes están en Latinoamérica, en alguna parte del mundo donde no tienen a alguien que dé este tipo de training, no duden en contactarse conmigo porque este tipo de análisis funcional sí de verdad requiere un nivel de experiencia, alguien que pueda poder guiarlos por ese proceso y su servidor está acá para ayudarles. Pero sí, de nuevo, es un video muy al punto, muy de nuevo enfocándose mucho en análisis funcional. Este video está disponible, el video modelo está disponible solo, sin este análisis, pero espero que les haya gustado. De nuevo, muchas gracias. Estamos llegando muy pronto a los 2,000 suscriptores. 2,000 suscriptores. La comunidad se está creciendo aquí en ABA with Dr. D. Está incrementando cada día. Les quiero dar muchas gracias a las personas que se han suscrito, a las personas que nos dan likes. Si no lo han hecho todavía, los quiero de nuevo recordar que, por favor, necesitamos su apoyo porque su apoyo es muy importante para este canal. De nuevo se me cuidan, hasta luego.